Bueno, vamos con los suertes, señor director, si me ple. Hola, Andrés, acá estamos los tres para desearte mucha suerte en el corchito. Y bueno, para vos, como un gol, ¿sí? Ahí, firme y adelante, y adentro de la copa. Papi, buscad el corchito y ganad el auto. Mucha suerte, papi. Bueno, espero que estés pasando bien lo de Nico hoy, que pases una noche hermosa. Practicaste mucho el corchito, así que espero que te lo ganes. Y a vos, Nico, te agradezco mucho la producción de Macho Bus que me hiciste hacer el otro día. Fue maravilloso, así que espero que la semana que viene estés ahí sentado, así la vemos juntos. Aquí estará, la semana que viene la producción. Bueno, mejor, bueno, nada, divertido mucho y de la noche. Y ya hasta la final, empocaré el corchito, así, digo, el auto, digo, qué paso, está bueno. Bueno, Juani, te amamos con toda el alma, queremos que disfrutes mucho de hoy, te deseamos lo mejor hoy y siempre. Te amamos. Te amamos. Qué milagro, mucho. Mamá y el hermano Bauti, qué grande está Bauti. Hola, Ini, ¿cómo estás? Qué bueno que estés en Sábado Bus. Ojalá esta noche puedas llegar a la final y ganarte el auto, así dejas de chocar los autos que te prestan y chocas el propio. Te mando un beso grande. Ale, amiga, espero que la pases muy bien esta noche en Sábado Bus, cenando, y que te ganes el auto con toda tu buena energía y nos pases a buscar por San Telma para salir a festejar. Sí. Hola, tío. Te quiero desear suerte para esta noche, espero que la pases bien. Te deseo lo mejor porque sos una persona increíble y no tengo palabras para agradecerte todo lo que hacés por mí. Espero que la emboques, que vos sabés bien de eso. Y bueno, ya que te estoy cuidando acá en tu casa hace un mes y medio, si llegás a ganar el auto, me imagino que me lo vas a regalar a mí. Hola, Panchito. Ojalá que puedas llegar a la final y te ganes el auto. Sabés que te queremos mucho, así que divertite y pasala lindo. Un sitio enorme. Pancho, ganate el auto. Abrazo, abrazo fuerte, te quiero mucho. Chau, chau. Chau, Nico. Chau. Quiero desear éxitos, sobre todo con el corchito. Espero que le puedas invocar y ganaste el auto. Y si no, no te das problema. Pero bueno, acá en mi moto siempre vas a tener un lugarcito. Te mando un beso muy grande. Chau, chau. Tiene una reliquia. Acá estamos nosotros los guachiturros. Memo DJ, te deseamos lo mejor hoy en Sábado Bus. Espero que te ganes el auto y entrémos los seis, así nos vamos a la costa, a algún lado. Bueno, chicos. Te deseamos lo mejor. Te queremos.